¿Y qué pasa mis matuchitos? Aquí estamos en la parte de cómo hacer tu guisante dulce de planta de los zombies héroes y después que ya se secó tenemos que con nuestra pintura vaco de color blanco le vamos a pintar unas rayas, así como el juego Ahora aquí lo tenemos listo con nuestras rayitas el mío, como soy bien desesperado este no se acabó de secar, vean ahí se ve bueno no se ve borrosito por la cámara pero así más o menos nos debe quedar las niñas más o menos aleatorias a mí me queda un poquito feo pero ahí sí tú lo puedes mejorar este y el último paso es tener un esmalte de uñas este transparente, no del brilloso porque no queremos que sea brilloso porque en el juego nunca se brilloso así que así nos debe de quedar nuestro guisante este dulce como ahora yo no tengo esmalte de uñas mi prima es el que me lo presta para mis figuritas este yo lo dejaré así comenten si les gustó bueno la verdad no sé si estén activos en los comentarios ahorita voy a revisar si se puede comenten si les gustó y al menos debemos llegar a los 100 likes para crear un tutorial de cómo hacer tu propio lanzaguisantes de fuego yo tengo ya uno y miren aquí está aquí está aquí está este me trabo por lo nervioso que me salga mal miren aquí está ya le puse esmalte de uñas menos en la boca porque como es amarillo y le pones esmalte de uñas se despintó pero lo voy a volver a pintar de amarillo y denle like si quieren un tutorial bueno si llegamos a los 100 likes hago un tutorial de cómo hacerlo este porque miren ya tenemos a guisante dulce y y si llegamos a los 200 likes hago el segundo tutorial de cómo hacer a guisante de cono los que no sepan quién es guisante de cono es un lanzaguisantes naranja todo naranja no no los ojos ni es un lanzaguisantes normal con la cabeza naranja ahí se me cayó este con la cabeza naranja y aquí un cono este si llegamos a los 200 likes hago los dos tutoriales pero si primero llegamos a los 100 likes solo hago uno y hasta que llegamos a los 200 likes hago el tutorial y para los que no se den una idea eh vayan a youtube digo a youtube a google ponganle con con vea porque le busqué guisante y no me apareció porque es de tiempo es de un evento y lo busqué en el juego y no me apareció pero si es canon si es canon y si llegamos a los 200 likes lo hago pero no no hay así rapidote porque todavía no tengo otro lanzaguisantes pero cuando tenga lo hago vale por cierto aquí tengo ya toda mi cole ya tengo todos los las plantas toda la colección de plantas de bola de pbz este y estas yo las hice acuérdense si quieren tutorial de cómo hacerlo digan bueno no me digan este solo tenemos que llegar a los 100 likes son muy fácil es muy fácil 100 likes es muy poquito bueno la vida es raro este y si llegamos a los 200 likes hago a y sante con bye mis muchachitos like si quieren más tutoriales y comenten si quieren más tutoriales de cualquier cosa que me piden bye